Me encanta el rojo y el blanco. Estoy en ese espíritu navideño. Y bueno, sí, solo falta menos de un mes. Y bueno, vamos a estar continuando monitoreando muy de cerca las condiciones del tiempo porque para mañana las condiciones van a estar soleadas, despejadas. Eso sí, para mi gente en Chicago se estará llevando a cabo el desfile del Día de Acción de Gracias a las 9 de la mañana en los 36 grados, a las 10 de la mañana en los 39, a las 11, en los 42. Mi gente en Chicago a disfrutar de condiciones espectaculares. Ahora el desfile de Macy's también en Nueva York en la Gran Manzana. Condiciones soleadas a la hora de inicio en el rango de los 40. Luego a mitad del delfile en los 40, a 11 y media de la mañana en los 50 grados. Así que tanto Chicago como Nueva York disfrutarán de un desfile espectacular con condiciones secas. Pero mientras tanto continuaremos viendo los remanentes de este sistema frontal que va a continuar trayendo lluvia y mezcla invernal hacia el noreste del país. Poca lluvia alrededor de 2 pulgadas para la costa del país. Para Nueva Inglaterra vamos a estar viendo acumulados de nieve importantes hacia New Hampshire, hacia Maine de hasta 9 pulgadas para las próximas 24 horas. Pero sí llega el frío, un frío ártico hacia el norte del país. Las montañas rocosas tendremos temperaturas máximas para el viernes en Denver. Hoy 68, pero para el viernes en los 26 grados. Así que mi gente, abrigarse muy bien porque para ustedes sí se va a sentir ese frío. Pero ¿cómo será el pronóstico para mañana el Día de Acción de Gracias? Completamente seco, excepto para Houston, donde esperemos algo de lluvia y hacia las planices y hacia partes de las montañas rocosas, donde estaremos esperando fuertes nevadas para el Día de Acción de Gracias. Pero gran parte del país gozará de condiciones estables. Hasta aquí la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias.